Doctor Espinosa Saldaña, gracias por atendernos. Todo más bien, gracias a ti, Jorge, por la entrevista. Bien, bueno, algunos alcances o reflexiones respecto a cuál es la responsabilidad que le toca a este nuevo Tribunal Constitucional, porque básicamente se ha reconfigurado en su totalidad ante una serie de temas que todavía quedan pendientes por resolver en este ámbito tan importante como es el TC. Bueno, algunas de ellas fueron planteadas. Yo no pude ir a la ceremonia porque, como es de conocimiento público, tengo una fibrosis pulmonar, entonces yo trabajo y he trabajado en el Tribunal los últimos dos años a través del Zoom. Entonces, yo no podía ir a la ceremonia porque no puedo estar en lugares muy masivos. Porque me contraigo cualquier enfermedad y no me pueden operar, ¿no? Pero de lo que escuché, Ferrer lo planteó algunos temas, pero por encima de los temas yo creo que hay ciertas actitudes que tiene que mantenerse en este Tribunal Constitucional. Jorge, tú que has sido también un acucioso reportero, recordarás que de hace ocho años, cuando había un problema entre el Congreso y el Gobierno, o una discusión sobre el monto que tenía que pagarse ante una deuda a la SUNAT o a OEFA, no sabíamos a dónde ir. Ahora pasan problemas de este tipo, la gente levanta la mano y dice es inconstitucional y voy al Tribunal Constitucional. O sea, se ha logrado un posicionamiento para poder mediar en términos jurídicos frente a los problemas políticos, sociales, económicos y culturales más importantes en nuestro país. ¿Usted cree que en la manera como...? A veces resolviendo bien. Sí, doctor. ¿Usted cree...? Sí, perdón, continúe. Sí, dale, dale. Continúe usted. A veces resolviendo bien y a veces no pudiendo gustar, pero ese posicionamiento no debe perderse. No debe perderse porque si no existe el Tribunal Constitucional haciendo esta labor mediadora, ¿quién la hace? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Podemos terminar en una situación de enfrentamiento en el que engane sea el más habilidoso o el más fuerte. Y eso no es un Estado constitucional. ¿Usted cree que la manera como se ha llevado el proceso de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional desde el Congreso de la República podría mermar precisamente esta figura, esta imagen que a lo largo de los últimos años ha ido ganando el Tribunal Constitucional, como usted lo ha explicado hace unos instantes, ante casos de diversa índole? Porque se han dado muchas críticas respecto a la manera, en primer lugar, cómo se ha llevado el proceso y, en segundo lugar, cómo se ejecutó finalmente la votación en la sesión del Pleno, sin debate previo, sin, digamos, cuestiones previas, una serie de condiciones que para muchos delegitima, por lo menos, el acto propio de la votación. Bueno, vamos por partes y comenzando por lo último. Sin duda, el Congreso es un espacio de debate y se extrañó que no hubiese precisamente ese debate, como sí lo hubo para la elección de nosotros, por un acuerdo junto de portavoces. Yo entiendo que la Junta de Portavoces debe llevar el sentir de sus bancadas, pero viendo algunas de las actitudes de ciertos congresistas, parece que determinados portavozes no lo llevaron tanto. Siempre es bueno que la gente, cuando va a nombrar a altos funcionarios, como es un magistrado, una magistrada del Tribunal Constitucional, la gente que nos representa, bien o mal, pero nos representa en el Congreso, hayan podido discutir lo suficiente sobre el tema para poder tener una idea clara al respecto. Y después, ya viendo hasta más bien a antes de la elección, un periódico sacó una investigación muy prolija que ha estado dando cuentas por varios medios, en las cuales se habrían eliminado, sin explicación aparente, algunas cosas que harían la trayectoria de alguno de los candidatos y de alguno de los elegidos. Eso sí es muy grave. Eso sí debe ser investigado. El Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto. ¿Considera que había falta de transparencia en ese proceso? Mire, yo hasta antes de esta situación no ponía mayor objeción al trabajo sacrificado de mi congresista Balcaz. No es fácil hacer un concurso. Nosotros ya veníamos con el tercer concurso porque los otros dos se cayeron, pero sin duda el que de un currículum se haga, se tache 15 de 21 páginas, y entonces no parece la fórmula más adecuada. Ahora, yo no le echo la culpa a nadie en particular. Veo un comportamiento delictivo que no puede pasar por agua tibia y que deberían hacerse las investigaciones del caso. Lo que acaba de decir es que es bastante, bueno, es grueso en realidad, ¿no? Un comportamiento delictivo por parte de quién exactamente? Bueno, puede ser de funcionarios, puede ser de servidores, y ahí el Ministerio Público entra directamente. Ahora, si estuviese en esta situación, lo estoy poniendo en condicional, algún congresista o algún miembro de recientemente instalado Tribunal Constitucional, no es que el Ministerio Público no pueda entrar a tallar en el asunto. Lo que pasa es que el Ministerio Público armará su caso y pedirá que se haga una acusación constitucional contra algunos de ellos si es que hay elementos suficientes. Debemos acostumbrarnos a que si estamos siendo transparentes, seamos transparentes hasta el final. Muy bien. Entonces, no puede ser que... Decían que incluso había uno de los candidatos que tenía no sé cuántas multas de tránsito. O sea, felizmente ese magistrado no va a tener que manejarlo en el auto en el tribunal, porque para cada magistrado es un chofer, ¿no? Pero ya para tomarlo como risa, pero... En realidad, no se debería tomar como risa, en realidad, porque finalmente son personajes que van a ocupar un puesto importantísimo dentro de la jurisprudencia de su país. Justamente a eso voy. A eso voy. Entonces, que si alguna persona tiene una debilidad que puede demostrar que no tiene control de situaciones o que ha incurrido en algún comportamiento indebido, eso debió ser tomado en cuenta para el resultado y si no fue tomado en cuenta, debe explicarse por qué no fue tomado en cuenta. Entonces, y si no hay explicación y solamente hay 15 páginas tarjadas y un currículum de 21, bueno, entonces ahí hay un comportamiento donde el Ministerio Público, no mañana, no pasado, ahora mismo tiene que pasar investigado. Doctor Espinoza Saldaña, a raíz de los últimos procesos de selección y elección de miembros del Tribunal Constitucional, se ha puesto sobre el tapete el planteamiento de hacer que este tipo de procedimientos o procesos no solamente estén a cargo del Congreso de la República, sino que hayan algunas instituciones más que puedan de alguna manera oxigenar o despolitizar, vamos a decirlo así, la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ya han habido problemas en los últimos años. De hecho, el episodio protagonizado por el expresidente Martín Vizcarra tenía relación con el proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional en su momento, lo que generó el pedido de cuestión de confianza y que terminó con la disolución del Congreso de la República. Durante la época del señor Ollantumala también se dieron una serie de situaciones precisamente ligadas al proceso de selección de tribunos en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve usted esto? ¿Usted considera que podría haber una posibilidad, podría ser una salida, una solución, una forma, reitero, de oxigenar este procedimiento? Vamos, Jorge, vamos distinguiendo situaciones. Lo ocurrido con Vizcarra es que él plantea en el ejercicio de su competencia como cuestión de confianza, no que el Congreso no elija a los congresistas, sino que lo haga con un trámite transparente. O sea, que se sepa quién es el candidato o candidata, que se conozcan los detalles, que las entrevistas sean públicas para que no pase lo que ocurrió en una institución que todos recordaremos, que se le preguntaba a una candidata cómo se preparaba el arroz con pato, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ese pedido de Vizcarra no fue aceptado por el Congreso en los hechos, entonces ahí se dio una disolución en tanto y en cuanto ya había una denegación de confianza y aquí, aun cuando hay quienes lo disputan, la doctrina acepta denegación de confianza ficta. Porque mira, Jorge, lo que puede pasar. Si yo como presidente de la República, es un hipotético, presento una cuestión de confianza y el Congreso la deja por ahí seis meses, un año, dos meses. ¿No es eso? ¿Faltarle de alguna manera respeto a quien te presentó la propuesta? Entonces, en la mayoría de países siempre se admite un tiempo razonable para tramitar una propuesta o que no haya situaciones que demuestren que estás en contra. Bueno, en este caso se procedió con la votación de uno, bueno, uno de los miembros que habían sido... De dos, de dos. Y luego se votó el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Cuando ya se había visto que Vizcarra se había reunido para cuidar cualquier problema dentro del Frente Interno con las Fuerzas Armadas y había anunciado un discurso a la Nación que, como se podía haber visto, estaba grabado. Entonces, ahí fue donde el Congreso corrió para tratar de aprobar el cambio de procedimiento, pero ya era muy tarde. Doctora, precisamente, acá hemos hablado de ese episodio, por ejemplo, por mencionar uno. Y a eso va mi pregunta, ¿no? Muchos señalan que el Congreso, al ser un foro político, pues definitivamente no escapa a que se pueda politizar este proceso, la selección o la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y por eso era mi pregunta. ¿Usted considera que deberían participar otras instituciones? Algunos señalan, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia. Bueno, esa fue una discusión que tuvimos desde que Paniagua, cuando presidente, convocó a algún grupo de expertos, y yo estaba ahí como el menor de ellos, a elaborar la discusión para si era necesaria una nueva Constitución o a introducirle cambios a la Constitución 93, uno de los puntos más elegidos de discusión fue quién nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, no hay fórmula perfecta. Hay que reconocer que nosotros somos hijos de la repartija. De repente, tus seguidores más jóvenes no lo saben que en el año 2000, fines de 2013, se tenía que elegir a magistrados y al defensor del pueblo y pasó por todos los medios una grabación donde el congresista, el ex congresista García Belaunde estaba en una lógica de repartición de torta, haciendo la acción bueno, tú no tienes magistrados pero tienes la defensoría del pueblo, tú tienes dos, tú tienes tres, por eso la ciudadanía llamó a eso repartija y el Congreso tuvo que retroceder. De hecho, hubo manifestaciones y marchas a propósito de eso. Sí, señor, claro. Entonces, ahora. Ese es el episodio que le mencionaba en el gobierno de Humala. Exactamente, yo sé que a eso iba, pero mira, como pasan las cosas en el Perú para un joven de 18 años, eso es casi la prehistoria, entonces es mejor traerlo a colación. No hay sistema perfecto. En algunos países incluso la intervención de los poderes políticos se madura porque es una propuesta de candidaturas del Congreso a una elección por el presidente, entonces lo que se busca con una mayoría calificada para la elección de magistrados es que no solamente el grupo mayoritario define, sino que haya algún nivel de concertación de puesta de acuerdo en los nombres. ¿Cuál es el problema de eso? Si la concertación es para poner a las mejores personas o poner a las personas que me sean más cercanas para poder obtener ciertos resultados cuando tenga que ir al Tribunal Constitucional. Entiendo lo que usted acaba de decir, doctor, ¿cómo ve esta nueva conformación del Tribunal Constitucional? Bueno, yo no conozco a todos, conozco básicamente a tres de ellos, a Manuel Montiagudo, a Hélder Domínguez y a César Ochoa, son profesionales competentes, son profesionales que se han caracterizado por su honestidad, pero lo que a un tribunal se le ve en la cancha, a un tribunal se le ve en función a lo que resuelve y cómo justifica lo que resuelve. Entonces, tienen, y ahí vuelvo a tu pregunta inicial, tienen casos difíciles para ver. El caso Susel Paredes que ya habíamos votado no se ha publicado, no sé si ellos querrán ya que no se publique votarlo ellos. Se ha presentado nuevamente un caso sobre el tema de la píldora el día después y ya está para poder acabar el plazo que tiene el Congreso para presentar sus descargos frente a la ley que aprobó de alguna manera entrando a regular de una manera, de una forma distinta el referéndum. Entonces, no son casos pequeños. Hay varios temas ahí que están pendientes y que en algunos casos tienen que ver precisamente con igualdad de derechos como el tema, el primer tema que ha mencionado usted sobre el matrimonio igualitario. Doctora Espinosa Saldaña, nos dan el tiempo solamente una última pregunta. ¿Considera que esta conformación, esta nueva conformación del Tribunal Constitucional es más bien conservador o conservadora? Bueno, se está diciendo mucho sobre eso, pero por eso te digo, hay que verlos si ellos, cómo responden frente a situaciones concretas. Si ya la ya la la Corte Interamericana en diferentes opiniones ha planteado que se tiene que respetar e incluso regular el ejercicio del matrimonio igualitario, entonces y eso está es considerado una cuestión que obliga al Estado peruano, entonces ellos deberían resolver siguiendo el parámetro convencional y si no lo hacen tendrían que explicarlo. Entonces ahí es donde vemos si las chapas que se le pone a cada persona son las reales o entonces tenemos otros criterios distintos que abordar. ojalá ojalá que puedan ir por buen camino y sobre todo la 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 prudencia y el equilibrio sean los que finalmente primen en las decisiones que tome este nuevo tribunal constitucional. Doctor Eloy Espinosa Saldaña Muchísimas gracias un gusto conversar con usted y los deseo para que bueno su proceso